Buenas noches a todos. Bien, como Julio, cada presentante, realmente soy licenciado en Teología en mi carrera oficial. Trabajo vinculado con el Instituto Pagnos, donde una de las cosas en las que nos esforzamos en el monitoreo de las libertades religiosas o la violación a las libertades religiosas en Cuba. Yo quiero hacer una cita, quiero decir una cita del Padre Félix Marela, antes de comenzar esta exposición. Es una cita que es para parcial. Cuando nuestros valores sagrados y derechos inayunables peligran y la indolencia sensible de unos y la exacrable perfidia de otros hace que las personas duerman y nos vayamos aproximando a pasos gigantescos, a un precipicio, esa imprudencia levantar la voz y advertir el peligro, esa podrá ser la prudencia de los débiles. Mi corazón la desconoce. Esta es una frase que he leído varias cosas, varios libros sobre el Padre Félix Marela, pero es una frase que a mí me entró en el primer momento que la leí porque realmente como cubanos no podemos mantenernos, ni ser indiferentes a la realidad que vive en nuestro país. Tristemente Cuba ha tenido que cruzar catastrófico. Casi que la palabra democracia o libertad se ha sacado del contexto de género o de aplicación adecuada cuando se habla de Cuba o se funciona dentro de Cuba, al punto de que decir libertad o hablar de democracia en Cuba se puede constituir como un delito. Tristemente con el pulsar del tiempo, según pasó el tiempo, está este movimiento revolucionario que hoy es quien gobierna y rige en Cuba, supuestamente con la causa, o sea, por la causa de destituir, de sacar del poder a un tirano que había usurpado la constitución, o sea, que había violado la constitución, que había usurpado el poder, pues resulta ser que en el curso del tiempo el gobierno revolucionario no solamente traicionó estos principios, sino también adoptó muchos de los métodos contra los que inicialmente vino que estaba luchando. Desde otra visión de la historia, al surgir el rechazo a todo lo que infiere cristiandad o cualquier símbolo de religiosidad social, todo lo que pudiera atraer la idea de Dios a la mente del pueblo contribuyó a grandes pasos en la ruina de todo concepto de justicia. Estamos hablando ahora de elecciones, pero si no se tiene este concepto, si no se rectifica donde se ha errado durante muchos años, básicamente no va a haber cambios, porque si no se reconoce de que se han cometido errores, si no se reconoce de que hay que dar un lugar más amplio a la sociedad y al papel que juega la sociedad en el destino del país, en el destino de una nación, si no se reconoce el Estado de Derecho, si no se tiene claro el concepto de justicia, podrán hacer todas las votaciones que quieran, pero nunca pasará más allá de ser lo que es un show, unas votaciones, no son elecciones, yo no estoy eligiendo, solamente estoy votando, es un show, es algo que se está mostrando y solamente para hacer creer o al menos tratar de hacer creer a otras personas que existen ciertos ámbitos de libertad. En 59 años de revolución, los cubanos hemos sido testigos de la concepción relativista del concepto de justicia, al que estoy haciendo énfasis en este momento. Esta ha sido despojada de toda dignidad divina, quedando el derecho al libre arbitrio de los hombres. Los principios usados con el fin de considerar y distinguir lo justo del injusto, terminó siendo un convencionalismo, un mero producto de la voluntad de quien tiene la autoridad en un determinado momento. La voluntad política, alejada, aislada de todo concepto divino, terminó por sacar de la vida cotidiana de Cuba y de los cubanos los conceptos reales de justicia, para luego instaurar la voluntad del poder estatal como la única autoridad rectora en materia del derecho. Y es aquí esencialmente donde radica el principal peligro y donde radica el énfasis de la situación, de la desgracia que está viviendo y que ha estado viviendo nuestro país durante muchos años. Si no existe la concepción de una norma divina de justicia, entonces podemos afirmar con mucha seguridad que el Estado totalitario instaurado en Cuba es el engendro de la carencia de fe, la voluntad de hombres que no creen en un derecho divino ni en una justicia eterna. Si no existe la concepción de una norma divina, el Estado totalitario cubano puede proclamar como derecho, lo que mejor entienda, como hemos sido testigos los cubanos en todo este tiempo que se llama proceso revolucionario. Si no existe la concepción de una norma divina, entonces no existe más que la existencia de las ordenanzas dictadas por el poder estatal, declarado como absoluto, basado en su propia voluntad y, por supuesto, los instrumentos represivos de los que dispone. A grandes rasgos está la realidad que hoy vive Cuba, que todos conocemos. Y es la razón también por la que hoy estamos reunidos aquí. Es la razón también por la que queremos discutir, por la que queremos dialogar y buscar alternativas para, en alguna forma, si no estuviera en nuestras manos hacer o lograr ese cambio, por lo menos si va a hacer una diferencia. En días pasados, semana pasada, se conoce de la carta de tres sacerdotes católicos cubanos que enviaron al general de ejército Raúl Castro. El Instituto Pamos, apoyando la iniciativa de estos tres sacerdotes católicos, también ha decidido enviar una carta que quiero leer acá a grosso modo, no quiero robar más tiempo que me toca. El Instituto Pamos somos un grupo de reflexión socioteológico de Cuba, quienes nos unimos en armonía y espíritu a la carta enviada en días anteriores por tres sacerdotes de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. El Padre Castor José Álvarez de Debesa, el Padre José Conrado Rodríguez Alegre, quien ha sido distinguido por nuestro Instituto como galatonador del Premio Pamos en el año 2015, y el Padre Roque Nelvis Morales Fonseca. Reafirmamos la urgencia de atender cada punto ya citado por estos tres párrocos cubanos, en el mismo momento que hacemos énfasis en la necesidad de que otras voces de cubanos puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta, aun cuando estas no han sido elegidas por ninguna organización política oficialista de Cuba. En el momento en que percibimos la fragilidad de la estabilidad económica de Cuba, la desesperación del pueblo cubano que busca en la inmigración a cualquier parte del mundo una salida no solo para expresar sus necesidades de trabajar para adquirir los medios necesarios para la vida, sino además la necesidad de expresarse sin ser criticado o censurado por el gobierno, y la violación constante de las libertades religiosas cuando nos es muy evidente que ésta, cada año que termina, son todavía más preocupantes. Las noticias sobre la perspectiva de vida son cada vez más desesperanzadoras, las iniciativas económicas tomadas no han tenido el efecto esperado, el pueblo vive en una crisis moral donde desdiversan conceptos éticos en la necesidad de buscar alivio a sus necesidades diarias, el descontento general se oculta en un supuesto conformismo que se interpreta también como desinterés en todo lo que ocurre o tenga que ver con Cuba. Hay voces que se han levantado pacíficamente con el fin de dar una opción auténtica al pueblo de Cuba, de no solo acoger a quienes le representan en el gobierno, sino además de poder expresar el deseo o lo que el pueblo de Cuba, sin exclusión religiosa, racial o partidista, desea para nuestra patria. Y el gobierno en el poder no les ha atendido ni prestado la importancia que merece. Cada vez es más preocupante el incremento de sanciones, muchas de ellas con medidas cautelar impuestas a personas cuyo único delito es pensar diferente. Los sistemas militares en ejercicio, lejos de proteger al pueblo cubano, se ha convertido en un arma represora de aquellos a los que debía en principio proteger. Los conceptos de patria se han perdido y en otros casos ha sido sustituido erróneamente por el culto de la personalidad. Sigue siendo alarmante a la triste barbarie conocida por el mundo entero cuando los órganos del Ministerio del Interior impiden los domingos a un grupo de mujeres asistir a cultos religiosos. Es extremadamente preocupante la actitud hostil del gobierno en no querer reconocer nuevas tradiciones religiosas que existen en Cuba, el impedimento a la construcción de nuevos templos, la alternativa a otros sistemas educacionales disponibles al pueblo de Cuba al que los padres podamos escoger para que nuestros hijos puedan asistir y en los mismos que se enseñen los valores y principios que creemos y predicamos. Es un error toda vez que se considere como libertad religiosa el hecho de poder asistir un grupo de distintas tradiciones religiosas reconocidas por el gobierno a nuestros centros de culto, mientras otros que no son reconocidos son intimados con medidas represivas y acciones judiciales. Es un error afirmar que puede llamarse libertad religiosa el hecho de que se concedan permisos especiales para que las tradiciones religiosas reconocidas en Cuba celebre ocasionalmente cultos o actividades religiosas fuera de sus templos. La tolerancia religiosa no puede confundirse en ninguna vez con la libertad religiosa. El Instituto Pano se siente comprometido con nuestro pueblo de Cuba y con nuestra historia. Nos afecta cada noticia alarmante y desesperanzadora cuando escuchamos de los obstáculos que el gobierno impone a miembros de distintas tradiciones religiosas que no son reconocidas, pero que a la vez tampoco tienen voluntad de romper el orden social o bien atentar en alguna forma contra la sociedad o tener parte alguna en ese terrible fenómeno terrorista de corte religioso. Es tiempo de escuchar, es tiempo de comenzar a entender, atender puentes, es momento de pensar en el bien de la patria antes de acentuar consignas arcaicas que no cumplen el objetivo alguno en nuestro contexto contemporáneo. Es tiempo de abrir las puertas y escuchar la voz del pueblo cubano en Cuba y fuera de Cuba. Atentamente, el Instituto Pano. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. El punto del efecto de remisión de cuentas. No puede haber democracia, no puede haber un Estado de derecho si no se aplica el principio de remisión de cuentas. Eso va a ser crucial en una Cuba después de la caída del Castro comunismo. Yo diría que también está más importante aún que se encamine el proceso de democratización partiendo de una base de implementar una serie de mecanismos de descomunización, crisis tradicional, etcétera, para introducir el principio de rendición de cuentas. Porque sin eso, el peor enemigo que tiene una democracia es la impunidad. Entonces, si no hay justicia, pues no puede haber un Estado de derecho. Y la noción de los derechos naturales de que tú hablaste, el cristianismo, pues tomó de lo que nos habló los griegos y Batón y lo elevó a un nivel excepcional. Yo creo que eso es precisamente un elemento necesario en una democracia, algo que la dictadura como la Castro comunista no tiene mínimamente reparo en lo absoluto. Y elecciones competitivas, verdaderas elecciones, elecciones en una democracia requieren como elemento básico de la libre expresión. La libre expresión, pues de nuevo, está respetando ese derecho natural, derecho preeminente, que impone límites al gobierno. Entonces, naturalmente, dictaduras de corte totalitario, pues límites es lo más lejos que tienen en su proceder como de los políticos. Bueno, ahora le voy a llevar el micrófono al doctor Alberto Luzárraga, principalmente porque tiene un... nos haya acompañado porque si tiene que pararse va a ser un problema, yo pienso que va a poder... si este micrófono no llega, tenemos otro que es más largo. Gracias. 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 Gracias.